Entonces yo fui a prestar libros de orquestación para aprender a escribir palastros, pues yo había escuchado mucha música, pero escribirla específicamente para instrumentos no tenía la experiencia. Concibí libros específicos de las tesituras, de la técnica y todo, de trompetas, de trombones, de saxofones y otra vez. En dos veces dormiría 30 minutos. Bueno, los libros venía con ejemplos de discos y todo eso. Y me empapé muy bien a aceptar los arreglos y ahí está el disco, ¿no? Señor 007. ¿Quién sí? No, seis arreglos míos, sí. Otros seis arreglos los dice un señor americano. Ok, después de la grabación de Raúl Barreto, Señor 007, que fue un álbum como un, como un latillaz, adaptar los temas de las películas de James Robinson, Señor 007. Bueno, después vino un álbum criollo, el Ray Criollo. Eso ya fue salsa, ¿no? Ahí tenemos Raúl San Guajira. Y la historia de Raúl San Guajira es, me llama el rey y me dice, ok, te voy a pasar a recoger por el hotel temprano, porque me hacen falta como unos seis minutos para terminar el tiempo de duración del disco. A ver si componemos algo ahí, ¿no? Le volví al hotel y le digo, rey, mira, yo tengo esto, es una sucesión de, como ocho compases, una sucesión de acordes, ciertas, ciertas armonías, no sé si eso le venía bien a una guajira o no. Se la toqué y le dije, sí. Está raro, pero va. Ok. Entonces empecé a hacer el arreglo ahí, lo que he dicho. Y fue una composición instantánea realmente, ¿no? Terminé, mi hermano estaba ahí, dice, bueno, no sé cómo lo se llamaría esto, mi hermano, dice, Raúl San Guajira. So, llegamos al estudio, la grabamos y Raúl San Guajira fue uno de los hits, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, como no. Años después de que se grabó Raúl San Guajira, en una de mis visitas a Colombia me invitaron a la Teja Corrida. Cuando yo entrando por la Teja Corrida estaba Raúl San Guajira y todo el mundo aplaudiendo. Resulta que era un hit, porque yo lo sabía que era un hit, Raúl San Guajira. Ok. El tercer álbum, o sea, mi primera estadía con Raúl Barreto, antes de salir la primera vez con Raúl Barreto, y otra vez, me llamó tres veces en la vida para grabar con él. Antes de salir la primera vez, el tercer álbum, o el álbum antes de salir la primera vez, se llamó Latino con Soul. Latino con Soul tiene una anécdota ahí. Ahí me encargué de seis arreglos también, porque ya tenía experiencia de hacer la primera vez. Ok. Hay un tema que se grabó en este disco. Vino Ángel Canales en esos días, a verlo, perdón, perdón, perdón. Me llamó Mongo Santa María, sí. O sea, el vídeo que acabamos de ver ahorita. Ok. Entonces, con Mongo Santa María yo pude ya experimentar otro tipo de música, no solamente salsa, ¿no? Sino rhythm, blues, jazz, música un poco más elaborada. Había unos músicos maravillosos con Mongo Santa María, que grabé este concierto que vimos ahorita. Eso fue un álbum. Mongo Santa María, Life at Montenor. Eso es en Suiza, un festival de jazz en Suiza Mundial. Ok. Antes de ese álbum yo grabé uno con Mongo, que se llama Feeling All Right. No se le dieron crédito en ningún músico tampoco. Y después del concierto en vivo, grabé otro que se llamó Up From The Roots. En Up From The Roots hay una composición que yo hice para mi hijita, Manolita, Little Angel. Se llamaba la composición. Ahí la grabó mucho en la mañana. Pero ahorita acababa de hacer. Mucho después, un vibrofonista de jazz para hacer. El sello Blue Note grabó el álbum. El disco se llama, o el sello se llama Montada. ¿Salió el canción salido en el disco? O sea, ese año. ¿Qué año? O sea, ¿cómo estoy hablando en 1970? ¿Qué año tú lo hiciste? No lo hiciste. ¿1994? El disco salió, claro. Sí. ¿Cuál es el nombre? Up From The Roots. Para Atlantic. ¿El sello Blue Note? No, no, no. Eso fue para el sello Atlantic. A año después, el vibrofonista de jazz, Bobby Hutcherson. Para el sello Blue Note. La voz de esta composición. Dear Angel. Bueno, este, ok. Pasamos Ray Bableto, Mongo Santa María. En este concierto que vivimos ahorita en 1971, una de las mayores y grandes sorpresas que he tenido y grandes satisfacciones que he tenido en la vida, fue este festival, cuando llegamos a Suiza, que llegamos al hotel, un hotel maravilloso, lindísimo. Había 50 orquestas en los Estados Unidos. Ahí estaba Herbie Hancock, Chip Correa, McCoy Tyner, Oliver Nelson. Bueno, los monstruos, ¿no? Maravilloso. Un interés muy linda. Después, a ver, sí, se grabó ese disco, después vino Up From The Roots. Ah, ok. En el concierto este, conocí a Gato Barbieri. ¿Lo conocen a Gato Barbieri? Es el sofonista, sí. Maravilloso. Argentino, sí. Sí, él mire, sí, él mire maravilloso. Entonces, al final del concierto, se acercó, fue al vestir a conocer a los músicos y todo. Y, che, tocas conmigo. ¿Quieres tocar conmigo algún día? Gato, claro, sí. Me encantaría, güey. Qué maravilla contigo. Wow. Tuvimos otra conversación con Gato donde comenté de mi último trabajo antes de salir de Colombia. En 1959, fui el baterista de un grupo de argentinos que trabajaban en el Grill Paris. Y, por eso, quedaba por la María Jiménez, un décimo año. Estoy hablando de... ¿Se acuerdan, maestro, del Grill Paris? Bueno, muy bonito, un lugar muy elegante, muy bonito. Y todos eran músicos argentinos, ¿no? Ahí el único comentario era yo, baterista. Entonces, cuando conocí a Gato Barbieri le hice el comentario, mira, yo trabajé antes de salir de Colombia con un grupo de argentinos y ahí estaba tocando el tío de Gato Barbieri, que vivía aquí en Colombia. Bueno, yo comentaba eso, pues no, hicimos amistades, cercanos y todo. Me propuso trabajar con él, simplemente que me llamó un año después. Afortunadamente, yo tenía el mismo número de teléfono, no me había movido de ningún lugar. Y, nada, empecé a trabajar con el Gato. Fue una experiencia maravillosa. Sigue siendo, ¿no? Yo toqué ahora el pasado enero con él. Fue una estadía de catorce años con mi Gato. Muy largo. Catorce años, sí. Pues, grabé ocho álbumes con él, fuimos tres veces al Japón, estuve en África, con él en todos los festivales mundiales por el planeta, cuatro veces en Argentina, México. Uf, bueno. Y la música maravillosa, ¿no? Una experiencia. Entonces, ahí pude experimentar una cantidad de momentos musicales maravillosos, ¿no? Me encantó de ver bien. Ok. 1979. Tito Puente, con quien yo tuve el gran honor de compartir. Él me invitó como arreglista. Hay un álbum que se llama Homenaje a Bail Moré, volumen uno. Sí. Él escogió cuatro arreglistas para este álbum que fue nominado... No que fue nominado, que ganó gran él. Sí. Ah... Yo me hice bonito y sabroso para la orquesta, el arreglo. Ok. Ah... Trabajé con Machito también, como diez años. Entra y sale. Ahí viene este colombiano que se llama, se llamaba, Joe Madrid. Sí. Joe fue parte de la orquesta de Machito también. Éramos como tres o cuatro pianistas que nos rotábamos en diez años. Con Machito. No puedo admirar tu maravillosa experiencia con Machito. Ahí aprendí el concepto genuino de cómo escribir para la orquesta. Tal vez uno de los frutos de eso es el álbum que acabo de grabar en Nueva York, pero ya es Latin Jazz. Por unos cuantos pasos más adelante. No más porque acabo de grabar en Nueva York, que se llama, Midnight Jazz Afear, que ha sido nominado el año pasado. Y fue lo que yo presenté a ellos en el Café Libro. Una banda de dieciocho músicos, cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, sección cívica completa, arreglos originales y composiciones originales. Entonces, se da igual a la música. Y tenemos, ¿no?, un representante de la música latina a un nivel, el maestro Tito Puente. Discusionista, pianista, saxofonista, compositor y arreglista como ninguno. Su orquesta que sonó, Tito Puente. No se parecía a nadie, ¿no? Sí, tenía competencia, ¿no? Tenía competencia, Tito Rodríguez. Tenía Machito, la competencia, unas bandas y unos arreglos, unas cosas increíbles. Una época clásica, clásica de la cultura latina de Nueva York. Como lo quiero ahora, otra vez, vivir un poco tiempo en mi tierra, en mi patria. No sentirme extraño, es importante. En 1993 decidí venir para Colombia. Fui invitada un día a una comida. Y me proponen hacer una orquesta de salsa, ¿no? Hey, vamos a hacer una orquesta de salsa ahora bien. Chévere, güey. Yo no quiero competir, en este momentito, con el Grupo Neche, con Joe Arroyo, en Guayacán, que estaban, ¿no? Estaban quemando. O sea, pero en vez de eso me gustaría hacer una banda de Latin Jazz. Latin Jazz, en Colombia, tú estás loco. Estoy preparando el material y todo ya. Bueno, uno de los señores que estaba ahí, Alberto Defac, que es el dueño del Café del Libro, de varios Café del Libro, le digo, necesito un lugar donde salga la orquesta para mí. Puedes usar el Café del Libro si quieres. Ok. Hice, pasaron como cuatro orquestas. Finalmente, reuní el personal, once personas específicas para formar, para exponer la música. Los alumnos que tenía específicamente para esta idea. Se conformó la orquesta, llamé a Alberto Defac, le dije, ven, escucha. Bueno, él me gusta. Alberto, para usted, en sí, ¿qué es la salsa? La salsa es música afro-cubana. Música africana, realmente, ¿no? Esta música viene todo originada de África. Entonces, cuando llega a Cuba, hay un encuentro de lenguas, de cultura, la cultura española y la cultura africana. Los, muchos hermanos negros que vivían en Cuba, este, hicieron una ensalada de culturas. Salió una música cubana que después se le llamó salsa, ¿no? Salsa es un, es un logo más comercial para poder vender más. Eso es lo que es. Pero, esa es muy rica. Cuando usted llegó a Estados Unidos, ¿recordó que a esa época le llamaban música tropical a lo que hoy se llama salsa? Sí, claro. ¿Musión cubana? Bueno, no un música cubana, es música latina. ¿Tropical, de cierto? Sí, sí, sí. Sí, bueno.